Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que ha sido una situación muy complicada que vivieron todos los vecinos del barrio Ledesma y todos los vecinos del barrio Jardín, que es una especie, una cola de un tornado que pasó y se llevó techo, se llevó árboles, se rompieron vehículos. Hay dos personas que resultaron lesionadas porque un árbol se les cayó encima, que iban en moto. O sea, un cuadro de diagnóstico realmente muy complicado. Decirte que, bueno, en este momento el hospital no está operativo, o sea, todas las personas que se tienen que hacer atender al hospital, lamentablemente van a tener que ir al hospital más cercano porque el hospital de Libertador en los Calorías, después de una reunión con los médicos, con personal del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Salud y la dirección del hospital decidieron reorganizar, reestructurar todo el sistema de salud para poder atender a los que ya están internados, pero a los que vengan van a tener que ir a otros lugares. Están pensando en derivar pacientes a otros nosocomios. O sea, el cuadro de situación en el hospital es muy crítico, hay que decirlo con todas las letras, y bueno, hasta el mismo presidente del Consejo Deliberante adelantó que mañana van a declarar la zona de desastre el barrio Oledesma. Bueno, pero ahora estoy aquí acompañado, Mari, por alguien que desde las nueve de la noche de ayer comenzó a trabajar, estoy hablando de Ariel Iruela, él es el presidente de Bomberos Voluntarios que tiene Libertadores, General Sabatini. Bueno, Ariel, muchas gracias por este momento. Contanos cómo vivieron ustedes toda la madrugada, porque me decís, recién te estás levantando, ¿no? Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia? La verdad que sí, fue un desastre, mejor dicho, ¿no? Porque anoche nos llamaron, ya sabíamos nosotros, hacía 10 minutos, 15 minutos, nos comunicaba un bombero de braille pintado, que ya por la zona estaba ya la lluvia, con fuerte viento. Y a los 20, media hora llegó acá a Libertadores, la verdad que mucho viento, mucho, mucho viento, como decía vos recién, fue una cola de un tornado. Al llegar al ingenio, nos dábamos con la sorpresa que estaban prácticamente todos los árboles caídos, desgajados así, como si le hubieran manoteado de arriba. Así que, bueno, la verdad que empezamos a trabajar desde el primer momento de las 10 de la noche, 10 y media de la noche, esperando siempre que calme un poco el viento, ¿no? Sabíamos la necesidad y queríamos darle la respuesta rápida a la comunidad. Hasta ese momento los bomberos se autoconvocaron y fuimos a liberar primero la ruta en el acceso tur, sur-norte a la ciudad, ¿no? ¿En qué pasaba ahí? Porque me decías que era una montaña de Maloja, ¿no? Sí, en el acceso sur-norte, en el acceso sur, sí había una montaña de Maloja que obstaculizaba la media calzada de la ruta. Ahí trabajamos con bomberos de la policía, trabajó bomberos voluntarios, bueno, se liberó el tránsito, como acá también dentro de la ciudad, que cayó un árbol, y todos los vehículos que venían parados prácticamente de fraile, porque desde allá venía toda la cola de auto, bueno, se logró liberar la ruta, ¿no? Bueno, ¿qué puedo situacionar? ¿Ustedes creen que esto va a demorar, no? Porque hasta ahora hay muchos árboles todavía que no han sido podados, y eso, ¿no? Sí, eso, la verdad que, bueno, yo anoche a la madrugada no se podía dar respuesta tan rápida a la gente por la necesidad de mano, ¿no? Mano de obra, motosierra, trabajo de defensa civil con nosotros, la policía, y bueno, la verdad que el trabajo, ahora están los muchachos preparándose para ir a tratar de colaborar con la gente porque hubo mucha demanda de las familias que les voló el techo y los árboles que cayeron sobre las casas, ¿no? Bueno, esto va a demorar, no va a ser de un día para otro, así que, bueno, lo importante es seguir trabajando y, bueno, y esperar que nos acompañe el clima. Bueno, ahí está Ariel Iruela, hablándonos, Maris, sobre este cuadro de situación. He de decirte que hay, al menos, vimos dos casas que se levantaron literalmente todo el techo. Esto es en barrio Ledesma, uno cerca de la planta de gas y otro detrás del hospital, que reitero, no tiene ni una chapa. Hay también un cuadro de situación similar en todo lo que es cercano a la administración del ingenio, todo lo que es el camino a planta de gas, árboles caídos. Yo conté 40 cuadras, Mari, con árboles caídos. La verdad que es un dato muy llamativo, ¿eh? Sí, preocupante. Realmente, las imágenes son terribles. Cristian, gracias. Hasta luego. Hasta luego.